Bien, 7 de la mañana, ahora vamos a hablar sobre el tema de los secuestros, porque todo parece indicar que ha regresado toda esta ola justamente de secuestros, sean al paso, sean a cualquier tipo de personas, pero esta vez tras una espectacular persecución, los policías y serenos atraparon justamente a una banda de secuestradores. Exacto, lo que se pide ahora más bien es que se den la responsabilidad del caso porque no estarían solamente detrás de este último secuestro. Tenemos la crónica completa. Mira, el taxi color negro está siendo perseguido por una camioneta de la policía y otra del serenazgo de Puente Piedra, pues en su interior intentan escapar tres presuntos secuestradores. El vehículo policial cierra varias veces al taxi, pero este evade airoso para continuar su ida, siendo perseguido muy cerca por la camioneta del serenazgo. Pero a la altura del paradero Rosaluz fueron finalmente alcanzados por la autoridad que los dejó sin escapatoria. Tres sujetos quedaron reducidos contra el suelo, estaban amarrocados y uno de ellos terminó con una herida de bala en la pantorrilla derecha, pues hubo balacera durante la persecución. Eran dos peruanos y un venezolano que fueron acusados de pertenecer a la banda de secuestradores conocida como los papurris. Según la policía, habrían estado a punto de cometer su delito a la altura del paradero en Famesa, donde empezó el seguimiento policial. Estaba haciendo reglaje a una posible víctima de secuestro. Eran cinco sospechosos que se movilizaron en dos vehículos. Tres de ellos iban en este taxi negro que quedó destrozado tras realizar maniobras temerarias en su ida. Y otros dos hombres iban en la Habana Azul. Ellos lograron huir dejando la unidad abandonada. En el trayecto colisionan con algunos vehículos menores. También el vehículo policial ha tenido que cerrarlos, tiene daños materiales. Pero se consigue la captura de tres de los cinco delincuentes. Durante la intervención se les incautó cuatro armas de fuego, además de municiones. Una de ellas, las conocidas como Dundún. Se encuentra este croquis, que es materia de investigación, donde ellos detallan el punto donde se encontraría su posible víctima. Los detenidos cuentan con antecedentes policiales y uno de ellos incluso estuvo preso en Sarita, Colonia, por robo agravado. La policía se encuentra en la búsqueda de los otros dos sospechosos, cuyas capturas sería cuestión de hora.